La violencia en Siria puede tener un alivio a partir de este fin de semana cuando entra en vigor la tregua promovida por Estados Unidos y Rusia a la que se sumaron el gobierno de Bashar al-Assad y las principales milicias opositoras. Y eso, a su vez, permite soñar con la reanudación de las negociaciones en pos de una paz definitiva para esta guerra civil que lleva cinco años, 270.000 muertos e innumerables violaciones a los derechos humanos. En este marco, una comisión independiente de las Naciones Unidas exige que el futuro proceso de paz contemple juzgar ante la Corte Penal Internacional a los responsables de los crímenes de guerra. Paralelamente, la OPAC, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha enviado un grupo de expertos al terreno para identificar a los responsables de varios ataques con armas químicas que padeció la población civil en estos últimos tiempos. ¿Cómo funcionan esos dos organismos? La Corte Penal Internacional, la OPAC. Un diplomático uruguayo los conoce bien de cerca. Estoy hablando del doctor Álvaro Mersinger, embajador de Uruguay en Holanda, que fue presidente del Consejo Ejecutivo de la OPAC hasta mayo del año pasado y hoy es vicepresidente de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional. Aprovechando que está aquí, en Montevideo, vamos a conversar con él para ir un poco más a fondo, para empaparnos de la realidad de estos organismos, en qué conflictos están interviniendo, cuán efectivos están resultando. Doctor Mersinger, buen día, gracias por acompañarnos. No, buenos días. Es un honor estar aquí, un gusto. Por supuesto, usted es uno de los pilares de la información nacional cuando uno está en el exterior, realmente lo seguimos muy de cerca y cuando uno tiene que estar informado cada vez más para representar a su país, uno se nutre de este programa desde hace mucho tiempo. Así que, muchas gracias por la invitación. Empecemos, si le parece, definiendo a uno de estos dos organismos, después hablamos del otro, la OPAC, Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. ¿Cuáles son las armas químicas? ¿Por qué existe una sensibilidad especial con respecto a esas armas? El mundo, el hombre, de alguna forma, siempre ha utilizado las armas químicas, desde los espartanos hasta nuestros nativos, nuestros indios, con las flechas envenenadas y quizás el gran hecho que causó alarma a nivel mundial fue el primer ataque masivo de armas químicas durante la Primera Guerra Mundial, en abril de 1915, en la ciudad de Ipres, en Bélgica, provocado por Alemania. Y eso después provocó una reacción de las fuerzas aliadas y ahí se inició y causó estupor. Sí, sí, fue una sorpresa, por un lado, y fue terrible el efecto. Fue terrible el efecto, sobre todo psicológico. Se provocó una franja de 7 kilómetros que terminó, uno va al Museo de Ipres y ve el terrible destrozo, no de vidas humanas, no muchas, porque las armas químicas desde ese momento se lo encuentran los que lo usaban, de que no eran efectivas, pero el fundamento es interesante. En ese momento que uno refleja la mentalidad era la manera de, en una guerra de trincheras, de terminar en forma más rápida la guerra. Se pensaba que un gas que penetrara las trincheras podía acelerar y salvar vidas humanas. Un poco el fundamento que se utilizó después con las armas atómicas para acortar las guerras. El científico alemán, Huber, que inventó la fórmula en ese momento, después ganó el premio Nobel de la Paz, dos años después, por el uso de fertilizantes, en fin. Toda una contradicción, ¿no? Eso prueba la mentalidad distinta. Eso, el mundo empezó a evolucionar, y de alguna manera, en el año 75 se produjo en la guerra de Vietnam, Estados Unidos utilizó armas químicas, y la Guerra Fría fue una manera donde las dos grandes potencias se armaron. Estados Unidos, para contrarrestar el posible uso de armas químicas en Alemania, hacia Alemania, de parte de la Unión Soviética, y la Unión Soviética preocupada por el uso de Occidente de armas químicas. Y crearon un arsenal, los dos grandes, de unas 80.000 toneladas de armas químicas, que, luego de la guerra de Irán-Iraq, donde hubo un uso masivo por parte de Irak contra Irán, donde murieron mucha gente, ahí se procuró una alarma, hubo un arreglo entre Reagan y Gorbachev en ese momento, que creó un acuerdo, que ya finalizando la Guerra Fría, y ahí permitió, digamos, un entendimiento entre las dos grandes potencias de ese momento, para limitar el uso de armas químicas, y luego termina en un convenio que crea la Organización de Armas Químicas, que es, de alguna forma, es un arreglo entre los grandes detentores de armas químicas para evitar, decimos, bueno, esto no ha sido muy efectivo, no nos sale muy económico, financieramente no es viable, nos cuesta más mantener el stock sin que haya escapes, de gases tóxicos, que destruirlas, por eso es un proceso muy complejo de destrucción. Pero vamos a evitar que otros países las produzcan. Entonces crearon la OPAC, un club, digamos, de hoy de 190.000 países, donde existe un control para que no se propaguen las armas químicas. No están todos los países que deberían estar. No están todos, quedan cinco países que todavía no han ratificado la Convención. Por ejemplo, Corea del Norte, Israel, Egipto, Myanmar. Myanmar, sí, muy buena, muy buena observación la suya. Queda, uno de los grandes objetivos de la OPAC que es obtener la universalidad de la Convención. ¿Qué limitaciones implican esas ausencias que yo acabo de mencionar? Bueno, mientras no, mientras hay una gran interrogante cuánto es el stock que tienen, que obviamente si no ratifican porque hay, tienen existencias de armas químicas, el mundo no puede estar seguro de que se están destruyendo las mismas. Estados Unidos y Rusia están casi finalizando su proceso de destrucción de sus arsenales. Prácticamente han destruido el 80% de su arsenal. En la Convención estableció una fecha límite de 2012, esa se extendió por dificultades técnicas, pero en compromiso firme de destruirlas a la brevedad posible. La OPAC tiene su sede en la Aja, en Holanda. Usted es embajador en Holanda. En Holanda, sí. Es a partir de una cosa que surge la otra. La de que usted fue vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la OPAC durante un año. Presidente. Fui presidente. Presidente, perdón. La Convención de Armas Químicas tiene una estructura. Hay una conferencia anual que se aluna en la Aja y después tiene un Consejo Ejecutivo que es, digamos, como el nombre lo indica, es el que decide mientras no se aluna en la conferencia es el que toma decisiones. Ese está constituido por 41 Estados miembros. ¿Cómo se los elige? Bueno, es una especie de Consejo de Seguridad. Hay miembros permanentes que se eligen por distribución geográfica donde se tiene en cuenta la capacidad de producir armas químicas, razones de seguridad y la importancia económica en cada región. Por ejemplo, en América Latina los miembros permanentes son Argentina, Brasil y México y después nos agregamos en una negociación interna de la región dos países más. a Uruguay nos tocó negociar el ingreso, Uruguay demostró interés en ingresar y bueno, ingresamos en el 2013 a... son periodos de dos años que uno está, digamos, en esa parte rotativa. Los oyentes deben recordar que la OPAC obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el 2013 por su contribución a la destrucción de las armas químicas en la Guerra Civil de Siria. ¿Qué había hecho hasta ese momento en Siria la OPAC? Es una muy buena pregunta porque nos sorprendió a todos la obtención del Premio Nobel de la Paz, había otros candidatos, me acuerdo que estábamos reunidos en el Consejo Ejecutivo y vino la noticia de Estocolmo que la OPAC había obtenido el Premio Nobel. Creo que fue un reconocimiento a la... a la organización que no es muy conocida en ese momento, hasta ese momento no era muy conocida porque tiene un objetivo muy limitado y fue una manera de impulsar el acuerdo diplomático que habían logrado Estados Unidos y Rusia de provocar el desarme químico de Siria a raíz de la utilización de armas químicas en territorio sirio en agosto de ese año. Sí, por eso le preguntaba qué había hecho hasta ese momento la OPAC en Siria porque daba la impresión en aquella fecha que lo que estaba queriendo decir el Comité Nobel con el premio era más un impulso, ¿no? Era más una carta de crédito, un respaldo para lo que tenía que hacer la OPAC en Siria. Excelente interpretación. Así lo vimos y fue una forma de... Normalmente los premios Nobel de la Paz pocos organismos los han obtenido y la mayoría ha sido vinculados con el proceso de desarme. La Organización Nacional de Energía Atómica obtuvo en su momento el premio Nobel de la Paz y creo que fue una manera de respaldar el difícil proceso que significó para la organización e inédito de destruir un arsenal químico en un país en guerra civil. Recordemos, estábamos hablando del 2013 y las últimas noticias que tenemos a propósito de la OPAC y Siria vienen de ahora no más, de principios de este año. En enero la OPAC anunció que la totalidad del arsenal químico declarado por SINES en 2013 había sido ahora sí destruido. El proceso llegó a su término con la destrucción de las últimas 75 garrafas de fluoruro de hidrógeno una operación que tuvo lugar en Texas en Estados Unidos. Estamos hablando de arsenal de armas químicas del gobierno sirio, ¿no? O sea, es un proceso que suponiendo que haya terminado llevó dos años, dos años y pico. Es un récord. Cuando uno ingresa a la organización normalmente uno hace una declaración de si tiene armas químicas o no. El Uruguay en su momento obviamente no. ¿Declaró que no las tenía? Siria presentó una declaración. Normalmente cuando uno presenta una declaración diciendo que tiene armas químicas existen, se inicia un proceso de destrucción que muchas veces se extiende en el tiempo. en el caso de Siria no hubo excepciones. Una destrucción récord en dos años en un proceso muy complejo donde el gobierno sirio no permitió que fuera hecho en su territorio. Normalmente se hace en el territorio del país. Normalmente es a costo del país que ha producido las armas químicas y tuvo que hacerse fuera. Usted cita Texas, hubo barcos anclados en el Mediterráneo donde se destruyeron armas químicas se autorizó. Hubo países que se negaron a que se destruyeran en su territorio armas químicas frente de Siria. Fue un proceso diplomático complejo y logístico complejo. En medio de una guerra civil en medio de utilización de armas químicas con acusaciones de que el gobierno negaba que había utilizado armas químicas y con un entorno diplomático y político internacional que utilizaba el tema de las armas químicas como manera de influir en el proceso político sirio. Usted citó al principio de que en la guerra civil de Siria habían muerto más de 100.000 personas. En el ataque que... Bueno, 260, 270.000 son las cifras que se manejan. En ese momento eran... Ah. Y este... Y el ataque de agosto de 2013 que de alguna forma inicia este complejo situación se calcula que murieron mil personas. o sea, habían muerto en ese momento 120, 130.000 y murieron y eso desencaja un proceso de mucho contenido logístico y político donde el mundo a través de la OPAG pero también el Consejo de Seguridad inicia una terenera que resultó muy exitosa porque no solamente se destruyeron las armas químicas sino que destruyeron 12 plantas de producción de armas químicas. Ahora, la tarea de la OPAG en Siria no se limita a ese capítulo destrucción de armas químicas. Veía otra noticia de ahora de fines del 2015 una misión de expertos estimó que la población en Siria podría haber sido nuevamente expuesta a gas sarín o a una sustancia similar. El reporte de la misión en Siria de la OPAG fue entregado al Consejo de Seguridad de la ONU el 29 de diciembre. El equipo de la OPAG investigó 11 incidentes de uso de productos químicos reportados por el gobierno sirio aunque el informe no precisa dónde ni cuándo tuvieron lugar. Esta otra parte ¿cómo viene? Está sin terminar todavía. Claro, paralelamente al proceso de destrucción de armas químicas la guerra civil que se desarrolla en el marco de una guerra civil se producen ataques de armas químicas hacia la población civil. El gobierno sirio alega que no que él no es el culpable que culpa a los rebeldes y la OPAG conjuntamente con Naciones Unidas inicia un proceso de investigación. En el caso de la OPAG simplemente comprueba si se utilizaron armas químicas o no. Eso fue eso es un proceso diplomático complicado debido a los intereses regionales que existen en los intereses políticos de las potencias que no son regionales de Estados Unidos. Y finalizó con informes como usted bien dice donde se comprueba el uso de armas químicas en territorio sirio. Misiones que tuvieron problemas serios de violencia de ataques para evitar la recolección de datos porque las armas químicas una vez utilizadas hay que ir rápidamente para identificar qué tipo de gas y si es porque desaparece rápidamente. Uno puede consultar a las víctimas pero normalmente las víctimas a veces no están y es difícil identificarlas o escapan o no son muy confiables digamos los testimonios de las víctimas. Hay testigos cómo se utilizaron cómo se agarraron las químicas hay una acusación de Human Rights Human Rights de que hubo helicópteros y solo el gobierno sirio tenía helicópteros para lanzar las armas químicas etc. Hoy la PAC y Naciones Unidas están enmarcadas en un proceso de identificar quién utilizó esas armas químicas. Esta semana justamente se confirmó que el mes que viene a principios de marzo va a instalarse en Siria un grupo de expertos este grupo de 24 integrantes llamado Mecanismo de Investigación Conjunta se estableció en agosto de 2015 después de aquellos ataques de gas de cloro en tres aldeas sirias que mataron a una cantidad reducida de personas pero que fueron psicológicamente muy importantes muy graves está dirigido por Victoria Gamba que es una especialista argentina ¿qué es lo que se espera de este grupo? ¿cuánto tiempo le va a llevar localizar e identificar a los responsables? Es muy difícil determinarlo a priori el grupo comenzó el año pasado fue un mandato que estuvimos negociando en mi carácter de presidente dentro del Consejo Ejecutivo después también en Naciones Unidas ahí ya no es competencia la paz es otro marco y quizás sea más complejo la determinación que el que me tocó de alguna manera conducir que fue el proceso de destrucción de armas químicas en Siria porque esto implica responsabilidades individuales quien dio la orden y eso puede tener implicancias en derecho internacional penal pero de eso quizás hablamos en la segunda parte pero mi pregunta es aquí se está abarcando tanto a los ataques con armas químicas que hayan venido del gobierno de las fuerzas armadas del propio estado sirio como de las guerrillas así es y entonces ya entramos en una constelación de posibilidades gigantesca gigantesca normalmente lo que se el gran el gran tema es si el gobierno sirio sigue utilizando normas químicas si el gobierno sirio en su declaración de adhesión a la OPAC no no incluyó todo el arsenal posible o sea el principal foco es el gobierno sirio porque es el estado el que está incorporado a la OPAC y tiene que cumplir por lo tanto con los compromisos que asumió que pasa con los otros que no forman parte de la OPAC con todos estos grupos que pasa con el estado islámico en particular bueno es un tema que la OPAC está considerando y que el mundo está considerando porque todas las convenciones internacionales están basadas en que el estado tiene el dominio ejerce soberanía sobre su territorio si se comprueba de que grupos terroristas el estado islámico o algunos rebeldes utilizan armas químicas quiere decir y obviamente esto sucede en Siria el gobierno no tiene el control de su territorio hay una guerra civil hay territorio sirio que está ocupado y la OPAC en el marco de sus competencias está considerando el tema del terrorismo internacional que por suerte no ha utilizado en el pasado armas químicas salvo un incidente creo que en el 75 en Tokio un grupo que pensaba que el mundo se terminaba y utilizó las redes de respiración del subterráneo Tokio y lanzó gasarín y murieron unas cuantas personas pero no ha sido utilizado pero es un peligro posible porque el arma química es el arma de los pobres es el arma que utilizan aquellos que no tienen muchos recursos tecnológicos para atacar o defenderse y posiblemente y son fáciles de producir entonces existe una preocupación es difícil el mundo le ha sido muy difícil al mundo definir el concepto de terrorismo la comisión de terrorismo recién después de mucha discusión definió entonces es muy difícil regular eso porque pero obviamente se está estudiando y va a haber supongo que habrá una convención que regule pero más bien el fenómeno más general del terrorismo que puede utilizar armas químicas ¿Qué es la OPAC? la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ¿Qué es la Corte Penal Internacional? ¿Cómo funcionan esos organismos? ¿Cuán efectivos son? Estamos conversando de este tema esta mañana con el doctor Álvaro Merzinger diplomático uruguayo embajador ante el Reino de los Países Bajos cuando yo lo presentaba decía el doctor Merzinger conoce de cerca estas instancias porque hasta mayo del año pasado presidió el Consejo Ejecutivo de la OPAC y ahora mismo es vicepresidente de la Asamblea de Estado es parte de la Corte Penal Internacional hablemos de este segundo órgano hablemos de la Corte Penal Internacional ¿Qué es? ¿Cómo la podemos definir brevemente? La podemos definir como un código penal internacional por el cual se tipifican delitos como el genocidio como el crimen de lesa humanidad como el crimen de guerra como el crimen de agresión que juzga y que juzgará a los individuos acusados de los mismos luego de un proceso que de estudio dentro de la Corte No hay que confundir esta Corte con la Corte Internacional de Justicia Sí son vecinas pero son organismos con atribuciones completamente diferentes Claro la Corte Internacional de Justicia regula los conflictos entre Estados mientras esto juzga individuos acusados de estos crímenes que acabo de enumerar tenemos un recuerdo nosotros como uruguayos de la actuación de la Corte Internacional de Justicia de Justicia por ejemplo el que se ocupa de la ex Yugoslavia Muy buena pregunta La Corte Penal Internacional es la culminación y la eliminación de estos tribunales especiales que juzgaban casos particulares en territorios limitados existió existió conciencia luego de Yugoslavia Ruanda bueno antes Nuremberg Nuremberg Tokio después de la Primera Guerra Mundial se quiso juzgar al Kaiser Guillermo II no se pudo o sea hay toda una serie de antecedentes que culminan con la negociación del Estatuto de Roma que crea una corte permanente porque estos cortes particulares o estos tribunales especiales dependían de una decisión del Consejo de Seguridad que los creaba y le daba a los medios económicos etc el mundo dijo bueno ahora vamos a tener un instrumento permanente que regule y que tipifique y que permita condenar a estos con una gran un gran adelanto digamos la corte permite juzgar a los jefes de Estado que estaban tradicionalmente desde el punto de vista diplomático tenían inviabilidad y los actos de gobierno eran considerados actos de Estado y por lo tanto no se juzgaban había una inmunidad es un adelanto del mundo nadie está eximido de tener su día ante la corte si comete si el mundo entiende y la corte entiende de que ha cometido estos crímenes estamos hablando de un organismo relativamente nuevo usted mencionaba el Estatuto de Roma que está vigente en realidad desde el 2002 ¿no? muy bien si el 2002 se negoció en 1998 hubo una confluencia de intereses de la ciudad civil que empujó mucho y de muchos estados entre ellos el Uruguay que tuvo protagonismo importante y termina en la negociación del Estatuto de Roma que fue bueno fue un proceso largo muy intenso que culmina en Roma en esa negociación se decide por sorpresa de que la sede sea en la Haya cuando todo el mundo pensaba que iba a ser en Roma porque se había negociado en Roma y crea digamos una inclusión directa con el Consejo de Seguridad que puede de alguna forma enviar casos a la a la corte o entender que no debe avanzarse en un caso determinado por un tiempo dos precisiones allí en primer lugar cuál es la relación de la corte penal internacional con los sistemas judiciales individuales de los distintos países porque un caso lo juzga la corte penal internacional y no la justicia del país donde ocurrió está muy bien ahí se aplica el Estatuto de Roma crea el principio de la complementariedad en principio estos crímenes tienen que ser juzgados por las justicias nacionales salvo que estas no puedan o que la corte considera que no puede porque en definitiva la capacidad de juzgar a un individuo si un Estado tiene la capacidad o no de juzgar a un individuo puede provenir del propio Estado que envía y pasa ha pasado con los países africanos que envía el tema a la corte y mire yo no lo puedo juzgar por favor hagan ustedes o la corte entiende que a pesar que el Estado indique que está en capacidad la corte entiende que el sistema judicial no está capacitado para juzgar una persona de estas cartas y por lo tanto la corte interviene pero el principio general es que la prioridad la tiene el Estado y después interviene la corte la investigación ocurre por remisión de un Estado aparte a la corte de una situación particular por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de oficio por el fiscal de la corte esas son las chances según estaba revisando la estructura de la corte penal internacional incluye 18 jueces un fiscal un secretario y la asamblea de Estados Partes y ahí es donde aparece usted como vicepresidente ¿qué es la asamblea? ¿qué hace la asamblea? en una corte parecería que la asamblea es una cosa anómala porque como los Estados van a intervenir o van a participar o van a co-conducir un sistema judicial que debía ser independiente está diseñada la asamblea como una prolongación de la conferencia diplomática que termina con el Estatuto de Roma porque de alguna forma el Estatuto de Roma congela ideas que están que estaban en ese momento vigentes pero que deben evolucionar como las normas procesales como se juzgan como se interrogan los testigos como como el fiscal de alguna manera la asamblea supervisa a la corte aprueba su presupuesto elige a los jueces elige al fiscal tiene la condición digamos política digamos los Estados participan dan sus ideas dan sus opiniones preservando la autonomía técnica y este de la corte digamos o sea que hay hay una relación y sobre todo el rol de la asamblea es hacer que más países se adhieran a la corte el principio de la universalidad hoy son 124 y que esos países cooperen con la corte pues la corte si bien tiene esos objetivos tan ambiciosos no tiene policía no tiene manera de detener a esas personas necesita la cooperación de los Estados necesita que exista una conciencia universal de que bueno una vez que la corte libre una orden de detención los Estados la cumplan de alguna forma los Estados cooperen para que la corte pueda detener a esa persona pueda ser juzgada proteger a los testigos si un jefe de Estado es acusado como sucede hoy que hay dos casos importantes en la corte que pasa con los testigos quien se anima como se protege todo eso se necesita la cooperación de los Estados y eso es una de las tareas que tenemos digamos como perfeccionar ese tipo de cosas como el aporte al fondo de víctimas la corte por primera vez el estatuto de Roma crea se interesa por las víctimas como se compensan a las víctimas es lo mismo compensar a una víctima en Uganda que en Georgia son distintas entonces todo eso esas soluciones que se van negociando sobre la marcha necesitan de la actividad de los Estados ¿cuáles Estados? porque acá volvemos a una pregunta que le hice a propósito de la OPAC no están todos los que deberían estar así es y faltan estados importantes ¿no? bueno ahí hay dos maneras de observarlo por un lado el estatuto de Roma cuando se aprueba en el 98 tenía como condición para que entrara en vigencia tenía que aprobarlo 60 estados y la experiencia internacional indica que es muy difícil alcanzar ese número en corto tiempo en dos tres años se llegó ese número hubo mucho interés por lo tanto la corte se instaló en el 2002 y empieza a funcionar los países grandes o sea los países del consejo de seguridad hay tres que no son miembros Estados Unidos China y Rusia nada menos nada menos Estados Unidos China y Rusia están afuera del estatuto de Roma y la corte penal internacional y entonces están afuera pero no están tan afuera porque como forman parte del consejo de seguridad y de alguna forma nosotros indicamos mencionamos de que tiene un rol el consejo de seguridad de alguna forma participan lo que dijimos es que una de las formas de ingresar un caso en la corte penal internacional es que lo solicite el consejo de seguridad de Naciones Unidas entonces allí terminan resolviendo Estados Unidos Rusia y China pero pueden resolver por la vía del veto nada menos si es un tema ese es el problema es un tema difícil pero entonces cuál ha sido la táctica del fiscal del primer fiscal que fue el fiscal argentino Luis Moreno Campo que tuvo una atacada actuación en Argentina en la época después llegamos a entrevistarlo a propósito de ese papel justamente fue que la corte ganara credibilidad porque hubo realmente después que se aprueba es muy interesante leer los libros que han escrito los negociadores americanos sobre su experiencia porque todo esto fue impulsado por la sociedad civil americana en principio por el gobierno americano la administración Clinton y después se desentiende que es algo quizás característica o una tradición de la política exterior americana es esa antinomia entre los aperturistas y los soberanistas digamos y después que Clinton la administración Clinton firma el estatuto de Roma y después la administración Bush retira la firma algo inédito insolv y se convierte realmente en tiene una actitud muy inamistosa incluso solicita que se firmen acuerdos bilaterales de eximir a los ciudadanos y militares americanos de ser jugados ante la corte con la amenaza de eliminar la cooperación militar logró firmar 100 acuerdos uruguay de acuerdo fue de alguna forma invitado a firmarlo y uruguay se opuso en el 2002 2003 y ahí y eso que quiere decir que uruguay no haya firmado que consecuencias tiene que implican perdió la cooperación militar bueno no está bien esa fue la represalia entre comillas pero pero qué validez tiene qué utilidad tiene desde el punto de vista de los juicios eventuales en la corte penal internacional etcétera no no tiene una consecuencia directa sobre la corte sobre uruguay simplemente fue una oposición nacional de principios de no de evitar que haya una extensión de ese artículo artículo 98 del estatuto permitiría ese tipo de convenio digamos uruguay hace un aporte a la consolidación y en la aplicación razonable del estatuto de Roma pero por ejemplo tengo acá una a una de nuestras oyentes Cristina de Positos que dice Bush tendría que ser juzgado en la corte penal internacional eso es posible bueno ahora mismo Bayar al-Azad el presidente de Siria puede ser juzgado por la corte penal internacional pese a que Siria no integra el estatuto o no convalidado el estatuto de Roma vamos a verlo en el final de esta entrevista ingresamos en la parte final de la entrevista esta mañana con el doctor Álvaro Merzinger que es embajador de nuestro país ante el reino de los Países Bajos pero a quien estamos consultando hoy a propósito de su labor en organismos internacionales como la OPAC que nos ocupó en la primera parte del reportaje y la corte penal internacional recuerden que en este momento el doctor Merzinger es vicepresidente de la asamblea de estados parte de la corte penal internacional para terminar de ejemplificar el funcionamiento y la utilidad de la corte penal internacional yo de algún modo le proponía recién de nuevo volver a Siria detenernos en el caso de la guerra en Siria y tomo para eso una noticia de esta semana un informe de una comisión de la ONU divulgado el lunes sostiene que el futuro proceso de paz en Siria debe contemplar que se lleve ante la corte penal internacional a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han proliferado en ese conflicto cuando la guerra está por ingresar en su sexto año las atrocidades son omnipresentes y persistentes dice el documento las primeras víctimas siguen siendo los civiles que son a menudo objeto de ataques deliberados por todos los beligerantes agrega de todos modos los analistas consideran que se trata de una hipótesis poco probable porque eso depende del consejo de seguridad que sigue dividido sobre el tema sirio puede ser puede terminar ocurriendo que la corte penal internacional juzgue por ejemplo al presidente Bayar al-Assad jurídicamente es posible existe un antecedente en el caso de Libia Libia no es miembro de la corte penal internacional el consejo de seguridad decidió en su momento cuando por sus razones enviar el tema de Libia a la corte la corte inició juicios contra Gaddafi y su entorno existe ese antecedente porque el fundamento jurídico es bueno el consejo de seguridad digamos el ordeno máximo de la comunidad internacional siria es miembro de las naciones unidas por lo tanto si el consejo decide toma una decisión siria y la corte digamos la corte por el estatuto de Roma pero digamos es posible jurídicamente que esa eventualidad pero hay otro antecedente mayo de 2014 hubo un intento que fracasó ¿por qué? porque vetaron Moscú y Pekín claro es una negociación entre los entre los países que tienen la capacidad de veto dentro del consejo de seguridad pero ya existe digamos un antecedente que es el caso de Libia donde se pusieron de acuerdo de la conveniencia y bueno formará parte de la solución global a este tema y quizás ese tipo de hoy digamos utilizando la experiencia diplomática hoy ese tipo de declaración ese tipo de informa forma parte del paquete global de negociación que se está que la comunidad internacional está utilizando para terminar esta guerra atroz la nueva presidenta de la corte penal internacional es argentina Silvia Fernández de Gurmendi y está muy en esta línea ahora también me pregunto si este tipo de declaraciones y este tipo de pronunciamientos no terminan siendo un obstáculo para el proceso de paz para las negociaciones de paz en Siria el gobierno sirio estará dispuesto a firmar estará dispuesto a avanzar si sabe que puede terminar ocurriendo que sus autoridades sean juzgadas por la corte si puede ser un deterrente pero puede ser un estímulo para llegar a una si logra un acuerdo de que no de que el consejo de la ciudad no trasladaría el tema a la corte puede ser mirado de las dos maneras un estímulo a negociar y permitir una salida negociada con la bueno no te enviamos a la corte o puede ser una decisión la menos quizás dolorosa de enviar el tema a la corte y haya una salida jurídica que puede prosperar o no y con autoridades estadounidenses hay una larga lista de denuncias sobre delitos de genocidio crímenes de guerra de lesa humanidad que podrían aplicarse a acciones llevadas adelante por Estados Unidos en distintas partes del mundo un oyente mencionaba hace un rato al expresidente George Bush que posibilidades hay de algo así bueno primero Estados Unidos no integra no firmó el estatuto de Roma pero bueno podrían sus autoridades ser juzgadas si el consejo de seguridad lo resolviera claro o si el fiscal la fiscal recibe suficientes denuncias que piensa que son creíbles puede iniciar un proceso lo puede iniciar pese a que Estados Unidos no es miembro lo puede iniciar el y esto es realista es una hipótesis viable bueno hoy hay un antecedente que es el caso de Irak hay una acusación a soldados británicos o sea un país que forma parte del consejo de seguridad sobre el uso de delitos de lesa humanidad por el uso sistemático de torturas en Irak la fiscalía está haciendo una investigación al respecto que puede terminar o sea el proceso como uno llega a un caso en la corte bueno puede haber una denuncia puede haber una iniciativa puede haber un traslado del consejo de seguridad si hay una denuncia la fiscalía la estudia estudia y llega a una conclusión que la pasa a lo que se llama al trial chamber al sistema preliminar un tribunal preliminar de jueces que estudia ah si está muy bien puede seguir con el caso y ahí comienza el caso en esta etapa de los soldados británicos está en esta etapa de investigación a ver si las denuncias se encuadran dentro de los delitos y con respecto a Estados Unidos hay algo similar hay algo en estudio no en mi conocimiento no en perspectiva da que hablar doctor álvaro marisinger le agradezco que nos haya acompañado esta mañana estamos todos mejor enterados de lo que es la opac de lo que es la corte penal internacional probablemente retomemos el tema por ejemplo ha habido pronunciamientos desde la corte penal internacional a propósito de como debe ser o no el alcance de los acuerdos de paz en Colombia ah si es un tema interesante e indica la importancia de la corte penal internacional la corte penal internacional desde desde el inicio participó a través de emisiones sobre el el sistema de justicia el evaluando del sistema de justicia colombiano y a último momento cuando se saben las negociaciones cuando hay un resultado de negociaciones en La Habana la corte tuvo un pronunciamiento muy importante de alguna legitimando esas decisiones ese proceso de negociación y permitiendo por lo tanto dando el visto bueno para que el mismo avance porque siempre hay un conflicto en la justicia y la paz la corte aplica la justicia pero para el gobierno colombiano lo importante es la paz y después vendrá la justicia entonces entre esos dos valores es que uno debe desenvolverse por eso ese caso en particular va a ser interesante examinarlo otro día aparte volvemos a conversar con mucho gusto con mucho gusto muchas gracias nosotros continuamos porque ya viene la mesa de este miércoles de este miércoles de este miércoles